1, 2, 3, 4 Ya lo sabes Pasé mi lengua por mis heridas como leona para sanar Limpié tus huellas, me sacudí sacándote de mí Borré de tu ajo toda amargura que me hiciste sentir Ya eres cero, no vales nada, estúpido, infeliz Como vienes a tocar, no te invito a pasar La torta se volteó, tu lado se quemó Mira a tu alrededor, lo nuestro se esfumó En esta relación, tú fuiste el perdedor En esta vuelta, te voy de frente Vete No quiero verte Ni pintura Maestro Pa' que respete Llego Si aún no entiendes, curé la herida que me hiciste sentir Solo mentiras, excusas paradas, escuchaba de ti Hoy de lo nuestro, solo me queda una onda cicatriz Que me recuerda el mal momento que yo viví Tus argumentos fueron solo cuentos De lo que esperabas, yo soy más que eso Mira a tu alrededor, ahora yo estoy mejor En esta relación, tú fuiste el perdedor En esta vuelta, te voy de frente Para mí eres, pronto inexistente Música Música ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!